El IBEX ha vivido esta jornada un jueves negro después de desplomarse cerca de un 3% y perder los 7.000 puntos. El selectivo español ha sido arrollado por los grandes valores. BBVA se ha desplomado más de un 8%, Sabadell más de un 7%, Santander más de un 5% y Telefónica más de un 3%. Las financieras se han visto arrastradas por BBVA, que esta mañana ha presentado unas cuentas nada positivas. Ha perdido 1.157 millones en el primer semestre. La misma causa explica los números rojos de Telefónica. Los de Payetan ganan un 53% menos tras el impacto trimestral del coronavirus. Pero las caídas del IBEX no han sido una situación únicamente de España. El resto de plazas del viejo continente han corrido una suerte similar. El miedo también se está apoderando de Wall Street. Los principales índices registran descensos cercanos al 1%, a la espera de que las grandes tecnológicas presenten sus cuentas esta noche tras el cierre del mercado.